Durante esta supervisión que efectuaron estos expertos en construcciones, acompañados por el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, intercambiaron experiencias y conocieron más detalles sobre el proyecto, el más grande y moderno de su tipo en Centroamérica. Estas obras hacen la diferencia en una ciudad capital como Managua. Lógicamente, ver obras que solo vemos en países más desarrollados que los nuestros, que las estemos construyendo ya en Nicaragua, pues es agradable verlas. Y yo creo que este tipo de obras son las que van a sacarnos a Managua del estancamiento vehicular que tenemos, desgraciadamente tenemos unos congestionamientos de tráfico espantosos en horas pico y este tipo de obras es el único que puede solucionar. En los puentes se ha usado una tecnología nueva que se está usando en otros países, que son los aisladores sísmicos. El aislador sísmico tiene como parte fundamental, la palabra lo dice, a aislarlo de la estructura. Además, valoraron esta construcción como una obra en materia de infraestructura vial innovadora con un diseño de alta seguridad y belleza paisajística. Se están utilizando alta tecnología de construcción en este proyecto. Inclusive, si ustedes ven, aquellas partes que se ven allá son unos elementos que van a ayudar a soportar la estructura y esta estructura, se nos informaba, va a tener una capacidad de tener, de aguantar sismos arriba de los 7 grados. Todos han coincidido porque es un icono en la construcción de obras de vialidad en Nicaragua. Pues no habíamos tenido obras de esta envergadura, de esta dimensión, de esta importancia para Managua y para nuestro país en general. El paso a desnivel las piedrecitas, cuyo costo es de 14 millones de dólares, será inaugurado por las autoridades el próximo 30 de noviembre. Para TV Noticias, Carlos, Daniel Jarkin.